La Buenanducha Campeñana 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 Y calmar a mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, no me lo sabes tan bonito de alegría. Y calmar a mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, no me lo sabes tan bonito de alegría. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alegría, la de tu aroma, tu sedutor, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí.